¿Qué tal chicos? Llegó el momento esperado, vuelve la Champions League y el primero de los envites de nuestros equipos mañana, United-PSG por todo lo alto. Una eliminatoria que cuando se hizo el sorteo parecía que el PSG era claro favorito, pero ¿cómo han tornado los roles de los dos equipos? Y se puede decir que está al 50-50, incluso el United puede ser favorito en estos momentos, Ile. Sí, es verdad que cuando se hizo el sorteo en diciembre dio la impresión, y todos lo analizamos así, que era una eliminatoria muy desigualada. Digamos que era el PSG de Neymar contra el PSG de Mourinho, y ahora estamos ante una eliminatoria que no estará ninguno de los dos. Ahora es el PSG de Solskjaer y es un PSG no solo sin Neymar, sino también sin Cavani. Con lo cual, digamos que en estos dos meses, en apenas dos meses, el PSG se ha visto muy menguado por las lesiones, mientras que el Manchester United tiene un nuevo aire bajo el influjo de Ole Gunnar Solskjaer. Sí, la verdad es que al PSG se le plantea una situación muy delicada con esta eliminatoria, porque pierde a dos de sus puntales en ataque, por no decir dos de las máximas figuras de su equipo, lo que hace muy limitadas las opciones a Tuchel a la hora de elegir el equipo que va a presentar mañana en Old Trafford. Y parece ser que va a optar por un 4-2-3-1 con Buffon en la portería, Bernat en la derecha de izquierdo central, Esquimpen, Betiago Silva, Kerrer en el lateral derecho. En el centro del campo jugarían Berratti, que acaba de volver de la lesión, por lo que no sabemos en qué forma o qué forma puede disponer en esta eliminatoria. Marquinhos acompañaría guardándole las espaldas un poco al italiano, y luego tendría una línea de tres por delante, con Di María enganchando, la banda derecha sería para Dani Alves, haciendo un doble lateral con Kerrer, en este caso. La izquierda quedaría para Draxler, el alemán, y arriba el único de las figuras que le queda sano, en este caso, Kylian Mbappé. Sí, aquí hay varias cosas que comentar. Bueno, para empezar, lógicamente el PSG y Tuchel llevan ya varias semanas preparando esta eliminatoria sin Neymar, pero ahora de repente se encuentran con una... tienen que improvisar una nueva solución, porque tampoco está Cavani. Por eso posiblemente yo creo que Tuchel variará un poco la idea que tenía inicialmente. Yo creo que la idea de Tuchel a lo largo de estos meses ha ido variando. Es decir, yo creo que cuando salió el sorteo, pues él tenía en mente una idea posiblemente de ir a Old Trafford a prácticamente sentenciar la eliminatoria, es decir, optar por una versión ofensiva del PSG, y ahora posiblemente vaya más bien a optar por una estrategia más de repliegue y contraataque con la velocidad de Mbappé, que se ha convertido prácticamente en la principal herramienta ofensiva que tendrá el PSG en Old Trafford. Bueno, está pendiente el PSG de varias recuperaciones, una es la de Thomas Menier, que será baja, el lateral derecho, que no es tan grave, y la otra es la de Cavani. Yo creo que en dado caso de que la eliminatoria llegara ajustada a París, que yo creo que es probable que suceda, no creo que ninguno de los dos sentencie la eliminatoria mañana martes, posiblemente el PSG trataría de forzar para que Cavani llegara. Entonces yo creo que ahora el PSG ha entrado más en modo limitar daños que en modo vamos a sentenciar la eliminatoria. Yo creo que al PSG ahora le interesa una eliminatoria que se mantenga abierta, donde no pasen muchas cosas en el partido de ida, para intentar decidir en casa. Vimos, por ejemplo, el PSG en la fase de grupos, que recuerdo especialmente los partidos contra el Liverpool, lo pienso porque pueden ser partidos similares a contra el Manchester United. El Liverpool fue superior en Anfield, pero en cambio en el Parque de los Principios arrolló el PSG. Y luego sobre la baja de Neymar quería apuntar otra cosa, que es que ya no es solo la capacidad que tiene el propio Neymar para decidir eliminatorias, sino cómo hace jugar al resto. Es decir, creo que la baja de Neymar no solo afecta por la propia baja de Neymar, sino porque afectará mucho a los demás. Pensando que contra el Liverpool vimos como Neymar lo ha apuntado tú, que juega un rol muy libre. Es decir, empieza en un lado un poco como le sucede a esa de en el Chelsea. Empieza en un lugar, sabes dónde va a empezar, pero no sabes dónde va a acabar. Y entonces hizo muchísimo daño al Liverpool, pero muchísimo daño en ese rol flotante, siempre libre, recibiendo la espalda de los mediocentros. Eso el PSG, esa improvisación, no la tendrá. Entonces veremos cómo lo resuelve. Sí, la verdad es que mañana lo que va a hacer Tuchel yo creo que es predisponer las piezas para que Kylian Mbappé pueda hacer daño. En este caso, el planteamiento que yo creo que va a llevar a cabo el PSG es, ya te digo, buscar las transiciones rápidas, bien aguerridos atrás, con Marquinhos guardando las espaldas a Berratti. Alves, que sumándose al ataque, pues sí que hace daño, pero también para frenar las acometidas de, en este caso, de Martial, que está en muy buen nivel el francés, la verdad, de qué golazo metió el otro día contra el Fulham, la verdad que espectacular. Tiene ya esa puntita de velocidad que le echábamos en falta en los últimos partidos. Un gol perdona muy de Thierry Henry. Sí, la verdad que sí. La definición, la forma de regate, muy parecido. Y un apunte que ahora me venía a la mente, que es que el PSG va a jugar, en realidad, con seis defensas. Porque Marquinhos, que es un central, jugará de mediocentro, en principio, si es cierto, el once que estamos dando por válido. Y Alves de extremo, con lo cual al final van a ser seis defensas de los diez jugadores de campo. Es decir, que ya la propia alineación y las características de los jugadores ya te marcan un poco el planteamiento que tiene Mente Tuchel. Incluso no descartaría que Marquinhos, en caso de jugar en esa posición de pivote, sobre todo en balance defensivo, se incrustara con Kimpembe y Thiago Silva para hacer tres centrales. Y que Kerr y Bernat, Bernat sobre todo, que tiene muy buenas subidas al ataque, pues puedan explotar esa vía también los parisinos en el Trafford. Claro, y aquí entramos, si te parece, ya en la faceta del Manchester United. Hemos visto con Solskjaer cómo ha optado, digamos que ha dejado de lado a Lukaku y ha optado por unos tres puntas muy móviles, que en principio serán Marcial, Língar y Rashford. Y posiblemente Marquinhos tendrá esa función de estar muy cercano, como bien decías, a la defensa para intentar que no queden huecos ahí por donde se puedan mover. Porque hemos visto muchas veces cómo con Solskjaer y Rashford es el punta, en teoría, pero constantemente cae a la banda izquierda para recibir el balón ahí y recortar. Que es lo mismo que hace Solskjaer con Lukaku cuando juega. Que es decirle, tú cáete a la banda derecha y a partir de ahí te mueves. Lo cual saca constantemente a los centrales de zona. Y posiblemente ahí Marquinhos tendrá ese rol de ser él el que esté pendiente de los movimientos y las caídas a banda de los puntas. Llevar la voz cantante de la defensa. O sea, quizá en este caso de ordenar al equipo, por cierto, estos tres delanteros móviles que propician y mucho el buen juego y buen nivel que está dando el que está detrás, Paul Pogba. Es algo que puede aprovechar muy bien el United. De hecho, lo está aprovechando en los partidos en Premier estos últimos. El otro día contra el Fulham fueron muchas las internadas que aprovechó Pogba para hacer daño a la defensa del Fulham. Y otro doblete. Sí, otro doblete. Pogba que está, yo creo, en el mejor nivel de la temporada. Me atrevía incluso a decir que en el mejor momento desde que volvió al United. Pues te lo compro también. Imagínate, imagínate cómo está. Es verdad lo que dices, ¿no? Pues evidente la... A Pogba le ayudan dos cosas con Solskjaer. Una es la movilidad de los puntas, que genera espacios para que él pueda entrar. Y la segunda es que por fin está jugando con Matic y con Herrera, que son dos mediocentros que le dejan la espalda cubierta y tiene mucha más libertad para llegar. Que es algo que veníamos reclamando desde hacía mucho tiempo para Pogba. Que no era tan difícil, que era copiar lo que ya hacían en la Juventus cuando jugaba a su mejor nivel. Es decir, no era tan difícil de hacer. Y la verdad es que Pogba va a ser, por fin, el líder del Manchester United, que vamos a ver este martes contra el PSG. Y luego la movilidad de los puntas. Un Manchester United, no lo hemos comentado, pero que con Solskjaer ha ganado 10 de 11 partidos. El otro fue un empate con el Barley. A dos, sí, en casa. Sí, la verdad, y encima en casa, ante su gente... Y salvando los muebles de Milagro, porque perdía 0-2. La verdad es que sí. O sea que... Pero vamos, 10 de 11. Un dato importante del Manchester United es que está percibido en el Manja Matic. Sería una baja importante, porque es fijo con Solskjaer. Hay como medio centro posicional. En el PSG, ya lo hemos comentado, que está percibido, sobre todo, Berratt y también Kerrer. Pero, en principio, no sería una baja, ya lo hemos comentado, tan importante. Y, al final de cuentas, yo como... En fin, para, digamos, concluir, me parece que son dos entrenadores que se juegan mucho por motivos diferentes. Creo que Tuchel... Claro, en el PSG, digamos, estás por ganada la Liga y posiblemente alguna de las copas. Eso es lo que sucede en las últimas temporadas. Desde luego. Y también en esta va a ganar la Liga. Pero eso no es diferencial. Para el PSG, el objetivo principal es la Champions League. Así que Tuchel se juega en esta eliminatoria su... No diría su trabajo, pues, antes de tener otra temporada. Pero se juega su temporada. Tuchel se juega la temporada en otra forma. Es una evidencia que el PSG va a fula por la Champions y, lo que hemos dicho, la Liga francesa y las copas ahí en Francia no tienen rival. Salvo aquella temporada del Mónaco, que fue algo excepcional, el PSG es, claro, favorito para ganar esas competiciones. Y es ahora cuando tiene que demostrar su condición, que muchos le dieron en su ciudad de favorito. PSG, me atrevería a decir, a no poder contar, como decimos, con Neymar y con Cavani. Tiene bastante... O sea, tiene muy buen equipo a pesar de estas ausencias. No pueden servir como excusa. Claro que no. Puede ser un leve atenuante, pero como excusa, oye, que nos han echado la Champions porque hemos perdido a un jugador. Oye, que no has gastado esta fortuna para caer en octavos contra el Manchester United. Y por el otro lado, Solskjaer, que es verdad que lleva 10 de 11. Es verdad que han colocado el Manchester United entre los cuatro primeros, pero que ahora tiene ya la gran prueba de fuego ante un gigante europeo como el PSG. Yo creo que una... En fin, acabar la temporada en cuarto lugar y una buena participación en Champions League, yo creo que a Solskjaer le podría valer un contrato ya a tiempo por tiempo indefinido. Sí, la verdad que sí le podría dar el billete. Es interino, sigue siendo a día de hoy. Solskjaer, el técnico interino, tiene contrato hasta final de temporada. Así que, digamos que Tuchel juega su temporada, Solskjaer se juega un contrato. Yo me atrevería a decir encima, bueno, muchos recordaremos que Solskjaer mete uno de los goles más importantes en la Champions. No tengo ninguna duda de que va a saber motivar a los suyos y es un punto a favor más para el United. Y estoy de acuerdo contigo que, al final, ha recuperado el nivel del equipo, 10 de 11. Vaya números de Solskjaer. Aquí hace no mucho analizábamos la llegada del noruego al banquillo de los Red Devils. Importante lo que has apuntado tú. Matits ha percibido en el United, Solskjaer que dispondrá el 11 de gala. La única duda es el acompañante que puede tener Lindelof, que descansó este fin de semana con el Fulham. Si puede optar por Jones o por Valli, que es el más rápido de todos para poder frenar las acometidas, las galopadas de Kylian Mbappé. Yo creo que puede entrar Valli por eso. Es marquileño, sí. El eje favorito de Solskjaer en estos dos meses que lleva como técnico ha sido Lindelof-Jones, pero yo creo que ante la amenaza de Mbappé optará por su central más rápido, que es Valli. Estoy de acuerdo. Valli podría entrar con Lindelof. Decidnos en comentarios qué esperáis que va a suceder en esta eliminatoria. Favoritos el Manchester United de la mano de Solskjaer. El PSG, el que pesa las bajas, pues plantará cara al Manchester United. Cualquier cosa que os apetezca, comentárnoslo y, bueno, darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades y todos los vídeos que vayamos subiendo en este canal. ¡Suscríbete al canal!